¿Qué venden? Baleadas, panes con frijoles, panqueques, tortillas con quesillo, ozumí, café y frescos naturales. Bueno, somos Héctor en la comunidad, lo siguen muchas personas en el mundo. ¿Qué mensaje les mandaría a ustedes de acá de Catacamas? Pues que vengan a desayunar aquí y los esperamos con todas ansias. ¿Cuál es su nombre? Ashley Rodriguez. Ashley Rodriguez. Excelente, mire aquí, tienen las amigas el cafecito, las baleadas y algo rico. Con nuestra gente hondureña, emprendedora y Catacamas no se queda atrás. Saludos amigos, desde la bella ciudad de Catacamas y aquí, con esta amable muchacha. Mire que nos ha atendido y que nosotros vamos a empezar a disfrutar de este rico café. Somos Héctor en la comunidad de Catacamas. Saludos y muchas bendiciones para todos.